VIVIMOS TIEMPOS DIFÍCILES SITUACIONES PROBLEMÁTICAS Las ciudades se han vuelto invisibles, vacías, como si nuestra vida se hubiera convertido en un largo y profundo sueño. No caben los insultos, fuera las riñas de gato, no es tiempo de buscar compadres. A pesar de la pandemia y de sufrir alguna pérdida, aún puedo ver un mundo feliz desde mi habitación con vistas. Debemos permanecer unidos y cuando todo esto termine, podré volver a mi tierra, a un lugar de la mancha. A mis campos de Castilla. Y confesar que lo he vivido, que de aquí se sale. Y todo perdurará en el jardín de la memoria. Somos la familia Díez García y vamos a leer un fragmento del Quijote, concretamente la parte de los molinos de viento. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que esperamos a desear. Porque ves allí, amigo mío, Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desafiados grandes, con quien pienso hacer batallas y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan malos en dientes de sobre la falta de la tierra. ¿Qué gigantes? Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo. Los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas. Mire, gusta merced, respondió Sancho. Aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen plazos son los ajas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y, si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio en que voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y, diciendo esto, dio después a su cabello recinante, sin atender a las voces que su escuidor Sancho le daba. Advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento y no gigantes. Aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escuidor Sancho ni escuchaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas, no fullades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Hola, soy Estela, alumna de Primera de la Ciudad de C. Y yo soy su madre, Estela. Vamos a leer varios fragmentos del libro que se llama La hija del caníbal, de Rosa Montreo. Creo que ya va siendo hora de crear un rojo de mí, es decir, ya va siendo hora de crear un rojo de mí, porque me resulta más cómodo referirme a ella. El uso de la tercera persona convierte el caos de los recuerdos en un simulacro narrativo que se sienta de la orden transistente, como si estuviéramos aquí para algo. Yo no soñaba por las noches con ser otra persona de la que ya era, y la que ya le aburre bastante. Yo no he pensado a escribir mejor, en amar mejor, en conocer a gente y en viajar por el museo. Su relación con Ramón era tediosa, sus amigos convencionales, su trabajo impulso y su gallita Belinda una pena de insoportar, en cuanto a sus padres estaban viejos. Solos, en la cuesta de de quietitud y de calencia. Dentro de poco tenía que empezar a hacerse cargo de ellos. El mundo entero le pareció un lugar inquietante, demasiado brutal, demasiado cínico y corrupto. Y además tenía miedo, cada vez más. Hola, yo soy Félix y ella es mi madre, Juana. Vamos a leer dos poemas de Federico García Lorca, Canción menor y Alma ausente. Yo voy a empezar con Canción menor. Tienen gotas de rocío las alas del conseñor, gotas claras de la luna, cojadas por su ilusión. Tienen el mármol de la fuente, el beso del surtidor, sueño de estrellas humildes. Las niñas de los jardines me dicen todas adiós cuando paso. Las campanas también me dicen adiós. Y los árboles se besan en el crepúsculo. Yo voy llorando por la calle, grotesco y sin solución, con tristeza de Cirano y de Quijote, de imposibles infinitos con el ritmo del reloj. Y veo secarse los lirios al contacto de mi voz, manchada de luz sangrienta. Y en mi lírica canción llevo balas de payaso empolvado. El amor, bello y lindo, se ha escondido bajo una araña. El sol, como otra araña, me oculta con mis patas de oro. No conseguiré mi aventura, pues soy como el mismo amor, cuyas flechas son de llanto y el carcar, el corazón. Daré todo a los demás y lloraré mi pasión, como niño abandonado, en cuento que se borró. Alma ausente, no te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y monjes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca. La tristeza que tuvo tu valiente alegría, tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace. Un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia, con palabras que gimen, y recuerdo una brisa triste con los olivos. Vale, gracias. Hola, soy Hugo. Hola, soy Alba. Y hoy por entregar el libro vamos a leer un fragmento de las crónicas de la torre. Un libro de Laura Gallego García. Va a comenzar a leer mi hermana y después leeré yo. El viento azotaba sin piedad a las ramas de los árboles y su terrible rugido envolvía intracable la granja que soportaba las acudidas con heroísmo, dejando escapar sólo algún crujido ocasional en las embestidas más fuertes. El cielo estaba totalmente despejado, pero no había luna y ello hacía que la noche fuera especialmente oscura. Los habitantes de la casa dormían tranquilos. Había habido otras noches como aquella en su inhóspita tierra y sabían que el techo no se desplomaría sobre sus cabezas. Sin embargo, los animales sí estaban hígidos. Su instinto les decía que aquella no era una noche como las demás. Tenían razón. Justo cuando las paredes de la casa volvían a gemir quejándose de la fuerza del viento, un repentino grito rasgó los sonidos de la noche. Y pronto la granja entera estaba despierta. Momentos más tarde, un zagal salía disparado hacia el pueblo. Con una misión muy concreta. Su nuevo hermano estaba a punto de nacer y había que avisar a la comadrona lo antes posible. En la casa arruinaba el desconcierto. La madre no tenía que dar a luz hasta dos meses después. Y además, sus dolores estaban siendo más intensos de lo habitual. Ella era la primera a asustar. Había traído al mundo cinco hijos antes de aquel. Pero nunca había tenido que sufrir tanto. Algo no marchaba bien. Y pronto en la granja se temió por la vida de la mujer y su bebé. Estoy con mi madre y os vamos a leer un fragmento de La princesa de mi hoy. Una mañana aparecieron en mi aposento una cuadrilla de albañiles. Les oí subir y cerré con llave por dentro. Llamaron varias veces. Y viendo que no pretendía abrir, pronto empezaron a dar hachazos contra la puerta. Al tiempo que profecían insultos y amenazas. Lo primero que cedió fue el torno. Yo, sentada enfrente de la puerta, esperaba que la derribasen. De pronto, vi aparecer a un diminuto albañil por el hueco. Aunque al final lo consiguió, lo tuvo difícil. Pues lo necesitaba de animar a mis uñas a darle mamporrazos cada vez que asomaba la cabeza. Al final, pedimos por pena. Y no comprendo bien cómo aquel hombre pudo cumplir con su encomienda posterior. Pues creo que no tenía un solo espacio en su cabeza libre de pichichón. Pero lo que sí te digo es que aquel humilde vasallo fue el último que me hizo reír a carcajadas. Y ahora le recuerdo con cariño y afecto. Cuando por fin entraron los demás albañiles, le vi cortar varios juegos de rejas. Que durante tres días se estuvieron poniendo en las ventanas. Tanto en las del patio interior como en la plaza del mercado. Y luego cubrieron con una alambrada a manera de celosías. ¿Por qué querían enclaustrarme de nuevo y privarme de mi satisfacción a pasar las horas muertas mirando los campos desde aquella ventana? Por lo visto, querían torturarme de nuevo, convirtiendo mi ventana en una tronera. Esperaba que alguna buena razón les impulsara ello y no solo el simple capricho del soberano que bien habría hecho ya en olvidarse de mi presencia en esta tierra. Una vez terminadas las obras, quedé totalmente encerrado. Aquella puerta desquebrajada se convirtió en un muro con solo un hueco en donde colocaron otro torno que serviría para pasarme los alimentos y comunicarse con el pastrano. Llamé a mi carcelero y éste me explicó, no sin antes hacerme derrogar, que Antonio se había fugado de la cárcel de Madrid y que a él había de agradecerle mis desdichas. En vez de entristecerme por mi encierro, comencé a soñar. Sin duda, Antonio tenía que estar cerca ya de Pastrana y vendría a verme. Compraría o burlaría una noche a toda mi guardia y podríamos estar juntos hasta el amanecer. Segura estaba de que nuestro amor era mucho más fuerte que cualquier reja o muro que os hacía resistirlo. No sabía bien cómo, pero sin duda los evitaría. Hola, soy Maite y este es mi hermano Héctor y debido al proyecto del Día del Libro vamos a leer un fragmento de El Alquimista de Paulo Coello. Vamos a leer en concreto un fragmento que habla sobre los temores del corazón y pues hemos elegido en concreto por los tiempos que estamos viviendo ahora mismo. Empiezo. Mi corazón es traicionero. Dejo al muchacho El Alquimista cuando pararon para dejar descansar un poco los caballos. No quiere que yo siga adelante. Eso es una buena señal, respondió El Alquimista. Prueba que tu corazón está vivo. Es natural que se tenga miedo de cambiar por un sueño todo aquello que ya se consiguió. Entonces, ¿para qué debo escuchar a mi corazón? Porque no conseguirás jamás mantenerlo callado. Y aunque fiejas no escuchar lo que te dice, estará dentro de tu pecho repitiendo siempre lo que piensas sobre la vida y el mundo. Aunque sea traicionero, la traición es el golpe que no supieras. Si conoces bien a tu corazón, él jamás lo conseguirá. Porque tú no conocerás sus sueños y sus deseos. Y sabrás tratar con ello. Nadie consigue huir de su corazón. Por eso es mejor escuchar lo que te dice. Para que jamás venga un golpe que no os pegas. El muchacho continuó escuchando su corazón mientras avanzaba por el desierto. Fue conociendo sus artimañas y sus trucos y aceptándolo como era. Entonces el muchacho dejó de tener miedo y de sentir ganas de volver. Porque cierta tarde, su corazón le dijo que estaba contento. Aunque proteste un poco, decía su corazón. Es porque soy un corazón de hombre. Los corazones de hombre son así. Tienen miedo de realizar sus mayores sueños porque consideran que no los merecen. O no van a conseguirlos. Nosotros los corazones nos morimos de miedo solo de pensar en los amores que partieron para siempre. En los momentos que podrían haber sido buenos y que no lo fueron. En los tesoros que podrían haber sido descubiertos y se quedaron para siempre escondidos en la arena. Porque cuando esto sucede, terminamos sufriendo mucho. Hola, soy Marco Jardino. Yo he decidido hablar sobre el libro 5 semanas en globo de Julio Bernard. Y voy a leer un fragmento de cuando empezaron a volar, que es muy bonito. Y dice, el aire era puro, el viento moderado. El vectorio subió casi perpendicularmente a una altura de 1500 pies. Que fue indicada por una depresión de 2 pulgadas menos 2 líneas. En la columna barométrica. Aquella elevación, una corriente más marcada, impelió al globo hacia el sudeste. Qué magnífico espectáculo se volvía a los ojos de los viajeros. La isla de Zantíbar se ofrecía toda entera a la vista. Y se destacaba de un color más oscuro como sobre un vasto planisferio. Los campos tomaban la apariencia de muestras de varios colores. Y grandes ramilletes de árboles indicaban los bosques y las selvas. Los habitantes de la isla parecían como un chastro. Soy la familia de Tres Castro García. Y vamos a leer un fragmento del libro El hilo invisible. Para la idea del libro. Era bastante grande, con planta baja y dos pisos. Las ventanas eran amplias, probablemente para atrapar toda la luz posible. En esa latitud, no tan generosa como en Mediterráneo. Los cristales de las ventanas, tanto arriba como abajo, estaban divididos en cuatro porlistones de madera de color azul claro colocados en cruz. Cada ventana estaba protegida por postivos del mismo color. En ese momento sujetados por ambos lados a la pared. Las ventanas del último piso sobresalían del tejado, inclinado. Y tenían, a su vez, un pequeño tejadillo también de pizarra. Era evidente que la altura del último piso no era la misma en el centro de las habitaciones que en la periferia. A la entrada se llegaba por un camino de losas negras. La puerta, también azul, estaba protegida por un voladizo y dos paredes laterales que, si hace viento o llovía, protegían a las visitas mientras esperaban que lo recibieran. Diane me contaba que la casa tenía muchos años. Una vieja casona, decía. Pero que ahora mismo era bastante cómoda porque un año atrás habían hecho algunas reformas. Pensé que me lo decía porque tenía miedo de que una vivienda vieja me echara para atrás, pero se equivocaba. Me había robado el corazón. Tanto que creo que fue en ese instante cuando en mi cabeza se empezó a formar la idea de que quizás no estaría mal ir allí a pasar tres o cuatro días. Antes de despedirse muy efectuosamente, también con muchos bisú como Ivonne o Jean, me proponía hablar por videoconferencia y me daba día y hora, el domingo por la tarde. Y me pasaba tan bien su contacto que me apresuré a introducir en mi lista. Me desentumecí como un gato mientras me decía que mi tío era bastante moderno si era capaz de usar el programa de la videoconferencia. Hola, somos David y Pablo y vamos a leer un fragmento del principio. Así que tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta llegaste? Alcancé a ver cierta luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente. ¿Entonces vienes de otro planeta? Pero no me respondió. Movió la cabeza dulcemente observando mi avión. Con esta cosa dijo, no me puedes haber venido de muy lejos. Y se sumergió en una somnolencia que duró un buen rato. Después sacó el cordero de su bolsa y olvidándose de todo, se entregó a la contemplación de su tesoro. Ya se pueden imaginar lo integrado que me dejó esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Entonces traté de saber más al respecto y le dije, ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Después de meditar unos instantes, en silencio me respondió, Lo que está muy bien es la caja que me diste, pues durante la noche le servirá como caso. Claro, y si te portas bien te daré una cuerda para atarlo durante el día. Y una estaca también. La proposición no pareció gustarle. ¿Atarlo? ¿Qué idea tan extraña? Pero si no lo atas, se irá y se te perderá. Y mi amigo volvió a reírse. ¿Pero a dónde quieres que vaya? No sé, posiblemente hacia adelante. Siempre derecho. Entonces dijo gravemente, No importa dónde vaya, el lugar en que vivo es muy pequeño. Melancólicamente añadió, Hacia adelante de uno, siempre derecho. No se puede llegar muy lejos. Había aprendido una segunda cosa muy importante. Que el planeta de cual era originario el principito, no era más grande que una casa. Esto no me extrañó mucho. Porque yo ya sabía que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, hay centenares de planetas más, a veces tan pequeños, que resulta incluso muy difícil verlos con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le pone un número. Lo llama, por ejemplo, asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito era el asteroide B612. Este asteroide no ha sido visto más que una vez con el telescopio. En 1909... Hola, yo soy Salma. Y yo soy Sebastián. Y él es mi hermano. Y pues hoy para el Día del Libro hemos escogido dos libros. Yo alicé en el País de las Maravillas. Y a mí porque me gusta este libro, pero es la historia del país. Bueno, yo he escogido alicé en el País de las Maravillas porque en estos tiempos tan difíciles me parece que leer cosas que nos llevan más allá que la realidad es muy importante. Y pues eso. Que empiezas tú leyendo el tuyo. No, tú. Vale, yo, yo. Vale. Un hogar a prueba de vendaval. En la casa de las Lillos viven los tres Cotillos y yo, Nautos, el hermano mayor, albañil de profesión, al lobo de vez en cuando, aún se le ve soplando, pero de nada le sirve. La casa sigue muy firme e incluso la han reformado. No hay nada como un hogar a prueba de vendaval. Muy bien. Y pues yo voy a escoger la nota del autor, ya que habla de la adivinanza del sombrerero. Y dice, Y pues eso es nuestro vídeo del día del libro. Vuelvo ahora de hacer una visita a mi casero, el solitario vecino con quien voy a tener que lidiar. Realmente es hermosa esta comarca. No creo que hubiera podido encontrar en toda la faz de la tierra un lugar para vivir más apartado que este del mundo ahora mismo. Es el dedo en Pintaparados, para un misantropo y el señor Heathcliff y yo formamos la pareja allá para compartir semejante desolación. Gran compañero. Lo que seguramente no ha podido imaginarse esa simpatía que despertó en mi corazón cuando descubrí, según me acercaba cabalgando hacia él, el aprensivo replegarse de sus ojos negros bajo las cejas, como luego al escuchar mi nombre se suelos un día más profundamente en los bosquillos del chaleco. Refugiándose allí, de celosa determinación. ¿El señor Heathcliff? Pregunté. Impline una pabeza por toda respuesta. Verá usted, caballero. Soy el señor Longwood, su nuevo inquilino. He querido venir a visitarle en cuanto he llegado para decirle que espero no haberle causado demasiada extorsión al insistir tanto en que me alquilara la granja de los tordos. Ayer oí comentar que usted tenía la idea... La granja de los tordos es mía, se le interrumpió. Es crespado. Y a poco que puede evitarse, no consentiré que nadie más cause extorsión malguna. ¡Pase! Renunció el pase con los dientes cerrados, como si estuviera diciendo vaya a ser invierno. Ni siquiera la movimiento de solididad para con sus palabras. Creo que fueron precisamente esas circunstancias las que me decidieron a aceptar su inventación. Sentí un nuevo interés por aquel hombre que se mostraba mucho más acentuado a la mente insociable que yo. Cuando dictó que mi caballo hacía un leve ademán de empujar a la valla, alargó la mano para franquearnos, el potrito lo y me precedió por el camino con aire de pocos amigos. ¡Joseph! gritó al llegar a la casa. ¡Hazte cargo del caballo del señor Locu! Y sumo un poco de vino. No voy a tener más criado que ese para todo. Pensé al oír aquel doble mandato. Así que no me extraña que la hierba crezca entre la juntura de las losas y que sea el ganado quien tenga que encargarse de igualar el nivel de los sentos. Joseph era un hombre de aspecto envejecido. Mucho, casi un anciano, aunque robusto y nervioso. ¡Vaya por Dios! Masculló en un tono fastidio y contrariedad mientras me cogía las bridas del caballo y miraba tan apresadamente que me dio pena pensar lo mucho que iba a costarle aquel día hacer la digestión. Pero me negué a relacionar su piadosa jaculatoria con mi visita intempestiva. Cumbres Borrascosas es el nombre de la finca del señor Heathfield. Se trata de una denominación de toponomia local y el adjetivo Borrascosas alude significativamente a las perturbaciones atmosféricas a que por su situación se ve sometida cuando el tiempo se pone de tormenta. Aunque desde luego aire libre y ventilación no creo que le falte nunca. A juzgar por la exagerada inclinación de unos cuantos abetos desmedrados que hay al final de la casa y para la fila de raídos espinosos orientado todos sus ramas del mismo sentido como implorando una limosna del sol. Es fácil imaginar el poderío del viento norte cuando sopla transponiendo estos límites. Afortunadamente el arquitecto de la casa debe tener esto en cuenta para edificar solidamente. Las angostas ventanas están profundamente embotadas en los muros y todas las esquinas protegidas por bloques salehizos de piedras. Antes de transponer el umbral me paré a contemplar una serie de toscas inspiraciones prodígicamente repartidas por la fachada y sobre todo cerca de la puerta principal encima de la cual entre una amalgama de monstruos deteriorados y niños impúdicos pude divisar la fecha 1500 y el nombre Harton Ersham. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.